¿Quieres iniciar o concluir estudios universitarios? Ven a la Inter de Arecibo, no lo pienses más. Estudia un certificado técnico, asociado, bachillerato o maestría. Aquí encontrarás el mejor ambiente estudiantil que puedas imaginar. Somos una gran familia y queremos que seas parte de ella. Matrículate ya en la Inter de Arecibo. Matrículate ya en la Inter de Arecibo